Hace unos días Me gusta la nieve y andar en patines Así que me encanta el tabaco y el vino también Ella es la muchacha más linda que tú te imagines Cambio mis años y el pelo se empieza a caer Más que puedo ser, yo no puedo más Si le he conocido a otra chica más linda Más que puedo ser, yo no puedo más Si le he conocido a otra chica más linda Ella tiene diecisiete, yo cumplí cuarenta y dos Te juro que me vuelve dos Solo de escuchar su voz Y bien, me pregunto Dime, ¿qué haces tú por este rumbo? Vengo por mi novia, respondí Y es que A ella le gusta la nieve y andar en patines Me gusta vestirse en blue jeans y bailar rock'n'roll Lamento que te decepciona y que te desanime Más no puedo darte, mi amigo, un consejo mejor Olvídalo, olvídalo, olvídala Él, ¿quién es dueño ya? Olvídalo, olvídalo, olvídala Conmigo se casará Me contestó Más que puedo ser, yo no puedo más Si le he conocido a otra chica más linda Le he repetido Olvídalo, olvídalo, olvídala Él, ¿quién es dueño ya? Olvídalo, olvídalo, olvídala Conmigo se casará Olvídalo, olvídalo, olvídala Él, ¿quién es dueño ya? Olvídalo, olvídalo, olvídala Conmigo se casará